Una emoción muy grande, una bendición de Dios, solamente de palabras de agradecimiento a nuestros fundadores, fundadoras, a los dirigentes, a los presidentes, a los miembros de distintas directivas, nuestra hinchada maravillosa, a todos, a cuerpo técnico, a los grandes jugadores que pasaron, a los grandes técnicos que nos dieron tantas glorias, a los utileros, a nuestras limpiadoras, porque es una gran familia, a nuestros administrativos. Esto es una gran familia que comenzó hace 100 años, ¿verdad? Y no lo que sientes es difícil de expresarlo en palabras, solamente mucho agradecimiento, gracias a Dios, a la Virgen, por tantas bendiciones. Y nuestro querido 12 de octubre va a seguir tratando de continuar la grandeza que nos dieron nuestros fundadores y aportando nuestra granita arena para que cada día más podamos honrar esa memoria que nos legaron ellos. En 100 años hay muchas historias que contar desde el 12 de octubre, y grandes jugadores que pasaron por esta institución, Copas Libertadores que se jugaron, presidente. Así mismo, y por eso, humildemente, nosotros hoy lo merejamos a, en la persona de estos dos gladiadores, estos hijos de electos de Itagua, como son el gran mariscal Salvador Cabañas, y Freddy Abreiro, medalla de plata, y ahora vuelto a ser su campeón de América, hijos de electos nuestros. En estos dos jugadores estamos honrando a todos los jugadores que pasaron desde hace 100 años en esta institución, hemos tenido, cada logro tiene su importancia, y por eso, humildemente en la persona de estos dos hombres extraordinarios, más que profesionales, extraordinarias personas, estamos en ellos homenajeando a todos los atletas y jugadores que pasaron por nuestra institución.